Nosotros nos desayunamos. Es que hay almuerzo, doctor. Uy, chica, ¿y la bolsa de aquel? ¿Y su bolsa, niño? Es que no nos dieron más. No, póngalas en orden. Eso va a romper la... Bajen eso. Toda la vida la cura. ¿Saca la lengua, cura? Toda la cura. Póngalas en línea y que les voy a tomar la... Las placas. Para la foto, para la operación. Miren, una bolsa de agua cada uno, porque no nos tomen dos. ¿Cuántas van a tener? ¿Cuántas más? Yo creo que Carlos trae uno. ¿Ya con todas? Ya con todas yo. Carlos, ¿hasta dónde llegaron? Hasta los romeros. Oh, sí. Ya no nos faltan. Pero déjenme impresión de lo que pasó, pues. ¿Qué les pareció la idea? Sí. Impresionante eso. ¿Quién son los fumadores? Es que votó la cajetilla ahí. ¡Picocheles! ¿Qué sabes? Este picacho la andaba. Este la andaba. Este la andaba. Bueno, yo quiero que alguien me dé un comentario de lo que hicieron. Pues si no... Estaba bien choco la playa. ¿Cómo? Estaba bien sucia. ¿Y te gustaría volver a hacer la experiencia? La semana va a hacer. ¿Qué tal le parece si hacemos otra en el Cacal? Sí, hombre. Sería excelente hacer. Es increíble como nosotros mismos, ciudadanos de aquí, porque vivimos y habitamos estas playas. Tanta suciedad que le tiramos y no hacemos nada por recoger la basura o darle mantenimiento a esto. O es más, yo pienso que esto se debería, los gobiernos municipales, porque no hacen nada. Y viendo el desastre que tenemos y como ciudad. ¿Y vos, Chel Zargo, qué te pareció la experiencia? Bueno, a mí me gustó porque nos divertimos jugando, jugando, hicimos un buen trabajo. ¿Y falta más, vea? Falta mucho más, pero es de unirnos todos para limpiar bien la playa. ¿Algo más para que los que ven el video no boten basura? Están en su bolsita para que cuando venga a divertirse, echen su bolsita y le llevan para la casa. Ok.